Y seguidores del Atlas piden que Orlegui lo refuerce con dinero de Santos Laguna, lo revientan en redes. Pese a que Santos Laguna tuvo un mal 2023 en cuanto a resultados deportivos, el equipo lagunero consiguió tener un mercado invernal exitoso, en donde ingresó una buena cantidad de dinero luego de las ventas de Juan Bruneta, Javier Correa y Félix Torres, así como la inminente salida de Omar Campos. Si bien no se conoce de manera oficial las cifras, se presume que Bruneta habría salido de Santos a Tigres a cambio de 15.5 millones de dólares, Félix Torres al Corinthians a cambio de 6.5, Javier Correa a Estudiantes de la Plata por una cifra cercana al millón de dólares, y Omar Campos al LAFC con un costo de 6 millones de dólares. Santos Laguna abrió la cartera para realizar fichajes, registrando las compras de Franco Fagundes, Santiago Núñez, Ramiro Sordo, y la inminente compra de Bruno Amione, futbolista que todavía milita en la Serie A de Italia. Además volvió de Europa, Jordan Carrillo. Se registró el préstamo de Vladimir Loroña y está por regresar al colombiano Emerson Rodríguez. Santos recibirá una cantidad por el traspaso de Gerardo Arteaga del Genk a los rayados de Monterrey, pues los guerreros conservan un porcentaje del paseo del futbolista. Dichos movimientos no han pasado desapercibidos por los aficionados del Atlas del Guadalajara, quienes a la distancia ven los fichajes que ha registrado Santos, equipo que al igual que Santos, pertenece a Grupo Orlegui. Ante las diferencias ventas y los ingresos que han tenido Santos, los fanáticos del Atlas han pedido refuerzos para su equipo, pues consideran que las cantidades ingresadas en la laguna podrían servir para armar un mejor cuadro. Estas peticiones no cayeron bien en los fanáticos santistas, por lo que en las redes sociales se han encargado de reventar a los atlistas, argumentando que cada equipo tiene su presupuesto, y en esta ocasión el dinero ingresado a las arcas de Orlegui proviene de Santos Laguna y no del equipo Tapatío, pues este no ha registrado grandes ventas en el mercado invernal. Cabe recordar que en diversas ocasiones, desde el seno de Orlegui, se han dejado en claro que cada equipo es autosustentable y cuenta con su propio presupuesto, y aunque la multipropiedad siempre genera quejas entre aficiones, en el último mercado de fichajes los guerreros han registrado varias compras, luego de haberse desprendido de algunos jugadores. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.